Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Con su cara actual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Como el viejo Las imágenes no miente No ha vuelto a haber otro Influyente en cada resultado Atacador de penales sobre la hora Mañoso para hacer tiempo Y hasta cachaciento Si la situación lo ameritaba Era de esos tipos Que se le plantaban a cualquiera Que por nada aceptaba Que le puedan hacer goles Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día Y tú y yo algún día Ya nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Era el viejo Valerio Ha sido el mejor Que nos haya tocado ver Y ya tenemos varios vistos Vivoos